¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en voz Será porque con lo de otra yo estoy Viviendo que atrás se pueda andar Let's go Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en voz Será porque con lo de otra yo estoy Viviendo que atrás se pueda andar Let's go Let's go Let's go Un shot pa' la pan a profundidad Y seguimos agatando la punta Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente No, no le copia nada Su rex ya no alena Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Que el amor pa' la tumba Con los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en voz Será porque con lo de otra yo estoy Viviendo que atrás se pueda andar No, 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 no Gracias.